Amigos de Cuadratín y Lectura y Escultura, mi nombre es Salvador Chávez y te hará la recomendación literaria de esta semana. Es para los pequeños. Les va a encantar. Un monstruo viene a verme, del escritor Patrick Ness. Él nació el 17 de octubre de 1971. Es un escritor, periodista y conferencista. Nace en Estados Unidos y se traslada a Londres a los 28 años, de la nacionalidad británica a estadounidense. Se le conoce por sus libros para jóvenes, como la trilogía de Chow's y El monstruo viene a verme. Ness ganó el premio anual y la medalla Carnage por los bibliotecarios británicos, tanto en el 2011 como en el 2011. Por Monsters of Men y Un monstruo viene a verme. Por considerar a cada uno de ellos como el mejor de los libros publicados en Gran Bretaña para niños y jóvenes. Es uno de los siete escritores que han ganado dos medallas Carnage. Nadie ha ganado tres. Y el segundo que las gana consecutivamente. Todas las noches, a las 12 para ser preciso, Connor se despierta después de haber tenido la misma pesadilla todos los días desde que su madre comenzó el tratamiento. Pero algo ha cambiado. Esta noche, un monstruo le espera en el jardín de su casa. Sí, un monstruo. El árbol viejo y robusto que antes veía desde la ventana de la cocina, ahora tiene brazos, piernas y una cara ateradora. El monstruo no quiere asustarle. Tan solo busca una cosa. La verdad que aquello que Connor más tarde tiene que contar. Connor es un chico que tiene 13 años y no la está pasando muy bien por este momento. Su madre está enferma de cáncer, sufre acoso escolar y por si fuera poco, su padre vive en América. Donde ha conocido a otra mujer. Lo único que Connor desea es que la visita del monstruo signifique el fin de esta pesadilla. La idea en torno a que la gira de esta obra de Shinada Bou, autora de varios libros juveniles, algunos también ya han ganado premios importantes en el mundo de la literatura. Por desgracia, falleció en 2007, dejando sin acabar un libro que ya tenía personajes y primicia. Un comienzo. Patrick Nets ha sabido dar forma a todo ello y ha conseguido crear finalmente este relato fascinante. En un primer momento parece que estamos ante una historia de terror, pero lo que realmente nos espera es una trama verdaderamente profunda. Una mezcla a la perfección de la fantasía con la más cruda realidad. Un lenguaje sencillo y al alcance de cualquier público. Ahora, Patrick Nets nos hace reflexionar y detenernos un rato a pensar antes de cada capítulo. Su estilo sin duda es implicable y le sigue una lectura muy ágil y que no se hace pesada para ningún momento. En lo que respecta a los personajes, al principio te puede causar un poco de simpatía, sobre todo en el personaje del monstruo. ¿Y de Connor? ¿Qué podemos decir de él? Connor tiene una actitud distante y parece que es muy maduro por su edad. Pero poco a poco, a la medida que va corriendo la historia, comenzarás a entender lo que está pasando, nuestro protagonista, y entonces entenderás por qué esta actitud. Seguro que es uno de los más te puedas sentir identificado. Un libro que te emocionará, que te hará reír, que te hará llorar, pero sobre todo te hará disfrutar. No lo dejes pasar. Te repito, mi nombre es Salvador Chávez Ortiz y te invito a que visites nuestra página www.lalecturascultura.mx Y recuerden, cambiamos las armas por libros. Hasta la próxima.